Mijos de los malos de sus señores, aquí están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Mijos de los malos de sus señores, aquí están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Mijos de los malos de sus señores, aquí están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia.